Una oportunidad es todo lo que se necesita. Él es Carlitos. Tiene planes para su etapa productiva. Sin embargo, hay señales que le indican que hay ciertas cosas que no están bien. Estas señales aparecen de forma recurrente en su vida, siempre en situaciones cotidianas como cuando... El celular no tiene crédito en el momento que lo necesita o carga poca gasolina en su auto porque no siempre puede llenar el tanque. Tampoco ha podido ahorrar y su pago a la tarjeta de crédito siempre es del mínimo. Lo cual no es bueno para sus finanzas. Y desde hace tiempo, no puede tomarse unas buenas vacaciones porque no puede planear con anticipación. No tiene tiempo y si no trabaja, no gana. Carlitos está abierto a nuevas oportunidades. Está buscando una forma diferente de generar mayores ingresos. Si sigo así, ¿dónde estaré en los próximos cinco años? Si trabajo ocho horas diarias y necesito dormir otras ocho, ¿qué puedo hacer con lo que queda del día? Dos empleos no parecen ser la mejor solución. Por otra parte, cada vez son más las personas que salen de las universidades buscando un puesto de trabajo por el cual compiten cientos o miles de egresados. Carlitos está convencido de que él no estudió una carrera para estar así. Los especialistas en temas de negocio sugieren que la mejor forma de alcanzar la seguridad financiera es siendo dueño de tu propio negocio. Pero la falta de capital, el alto riesgo, la falta de preparación y el poco tiempo disponible hacen que los negocios tradicionales estén fuera del alcance de la mayoría de las personas. Resulta lógico que Carlitos se pregunte, ¿cómo puede una persona común ser dueña de su propio negocio? La respuesta es más sencilla de lo que parece. Pensemos en lo siguiente. Carlitos ya consume productos de primera necesidad. Se baña, lava sus dientes, cuida su nutrición y procura mantener limpia su casa. Estos productos que consume frecuentemente los ha adquirido en los establecimientos que ya conoce y en un esquema de distribución tradicional donde, al comprar un artículo, además de la utilidad, se cubren los costos de publicidad, mercadotecnia e intermediación de la compañía que fabrica dicho producto. Ahora veamos otra opción. Este es un negocio muy accesible, totalmente al alcance, porque no requiere local, empleados u horario fijo y se puede desarrollar en el tiempo libre. Esto funciona así. Alguien que ya se beneficia de este modelo de negocio le explica a Carlitos cómo funciona. Carlitos ve la oportunidad y se asocia, conectándose así directamente con el fabricante, quien automáticamente pone a su disposición todos los recursos de logística, atención a clientes, pedidos, mercadotecnia, tecnología, investigación, entrenamiento, etc. Carlitos sigue los pasos para un inicio rápido. Adquiere su estuche de negocios y hace su primera compra. Se activa en el negocio adquiriendo sus productos para uso personal y del hogar, directamente del fabricante, de manera que los costos que habitualmente se invierten en publicidad, mercadotecnia e intermediación sirven ahora para generar ingresos. Como ya es socio, sus productos tienen un precio preferencial, obteniendo de entrada un descuento que va de un 25 a un 30% del precio al público, dependiendo del volumen de compra mensual, lo que al distribuir se traduce en un margen de ganancia de hasta un 43%. De esta manera, comienza a ahorrar y beneficiarse de inmediato con productos que destacan por su calidad, son amigables con el medio ambiente, son concentrados y de alto rendimiento, tienen garantía de satisfacción, cuentan con servicio de entrega a domicilio, y contribuyen con el ahorro en el presupuesto de cualquier hogar. Ahora que ya conoce los productos y sus beneficios, Carlitos hace su primera lista de clientes y prospectos. Comienza así por recomendar a personas que él conoce, como familia, amigos, conocidos, etc. Esto le genera un flujo de efectivo cada vez que realiza una venta o le surte a alguien, ya que los productos son de consumo repetitivo. Con un buen seguimiento puede generar más volumen, favoreciendo su margen de utilidad, además de incentivos y honorarios. Este negocio recompensa por distribuir productos y ayudar a otros a hacer lo mismo, por lo que Carlitos trabaja ahora con su lista de prospectos con quienes desea compartir esta oportunidad, otras personas que también buscan algo diferente como él. Supongamos que invita al negocio a José, Maribel y Eduardo. Si ellos hacen lo mismo que Carlitos, eso les genera a cada uno de ellos un ingreso adicional al mes. Carlitos, a su vez, continúa consolidando su negocio y comienza así a formar una red. Bien, ahora veamos lo siguiente. Cada producto tiene su precio y un valor en puntos. Mientras más productos distribuyen, Carlitos y su red, más puntos acumulan. De esta manera pueden alcanzar porcentajes adicionales del 9, 12, 15, 18 y 21%, dependiendo del volumen mensual. Al desplazar más productos, su liderazgo se ve recompensado con incentivos e ingresos por el plan de ventas y mercadeo. Esto permite que una persona pueda producir más sin necesariamente tener que vender más personalmente. Veamos un ejemplo. Si Carlitos, José, Maribel y Eduardo hicieran 600 puntos cada uno durante el mes, Carlitos sumaría 2,400 puntos acumulados en su negocio. Ahora bien, 600 puntos equivalen a un valor aproximado de 600 dólares. Si Carlitos desplaza sus 600 puntos, puede obtener el 43% en su margen de ganancia, por lo que lograría 258 dólares, además de haber recuperado su inversión inicial de 600 dólares. Como Carlitos alcanzó los 2,400 puntos de volumen grupal, logra el nivel del 12% adicional, de acuerdo a la tabla de desempeño, lo que equivale a 62 dólares. Carlitos ha acumulado, hasta el momento, 258 dólares de utilidad por venta de sus 600 puntos, 62 dólares por haber alcanzado el nivel del 12%, 47 dólares por haber alcanzado el nivel del 12% y ser un nivel superior al 9% que tiene José, Maribel y Eduardo. Esto nos da un total de 367 dólares. Veamos ahora. Si Carlitos quisiera generar esos mismos 367 dólares de ganancia en un mes con otro tipo de negocio, sería algo así. Con intereses bancarios y una rentabilidad de 0.4% mensual, la inversión sería de 91,655 dólares. Con un negocio tradicional y una rentabilidad de 15% mensual, la inversión sería de 2,444 dólares. Con bienes raíces y una rentabilidad de 0.5% mensual, la inversión tendría que ser de 73,244 dólares. Sin embargo, el nuevo negocio de Carlitos le ofrece una rentabilidad de aproximadamente el 61% mensual, permitiéndole generar esa ganancia con una inversión inicial de solo 600 dólares. Este es un negocio global con muchas posibilidades de crecimiento y no tiene límite. Puedes ganar con el margen de utilidad, los incentivos por desempeño o crecimiento, cupones de compra y otros programas de incentivos que varían según cada país. Una actividad, múltiples ingresos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!